¡Munición asegurada! ¡Lo veo! ¡Che, en el blanco! ¡Lanzo un granada deslumbrante! ¿Perdiste tu botella? ¿No vienen en tallas para hombre? ¡Cómo odio correr mientras me disparan! ¡Me voy! ¡Corte limpio! ¡Todo está en ruido! ¡Contacto con el enemigo! ¡Aléjate los ojos! ¿Es que quieres un tiro en el trasero? ¡Muévete! ¡Granada de destricos en camino! ¡Un villano! ¡No saldrán! ¡No saldrán! ¡Sí! ¡Buena baja! ¡Barroquean! ¡Bopa va! ¡Van cinco! ¡Listo! ¡Mahura de humo! ¡Vamos listos! ¡Oh! ¡Un enemigo! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Estás ayudando! ¡Adelante entonces! ¡Contacto enemigo! ¡Lanzando una de humo! ¡Ven por mí! ¡Me dieron! ¡Menos en el mundo! ¡Menos en el mundo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lo haces muy bien! ¡Eso es! ¡Toma! ¡Para mí! ¡Lanzando una de humo! ¡Va una granada de destellos! ¡Lanzando una descarga! ¡Te lo mereces! ¡Aún lo tengo! ¡Vamos! ¡Aremos! ¡Sí! ¡Es hora de matar algo! ¡Va una de descarga! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! ¡Qué asco! ¡Estoy impresionada! ¡Y lo más importante! ¡Las bestias están atemorizadas! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Diable! ¡Va una de humo! ¡Magia! ¡Va una descarga! ¡Viene! ¡Un médico! ¡Viene una granada! ¡Ven por mí! ¡Está arruinado! ¡Lo siento! ¡Qué útil! ¡Perdón! ¡Yo me equivoqué! ¡Enemigo marcado! ¡Va una de humo! ¡Va una de humo! ¡Va una de humo! ¡Ahora! ¡Va una de humo! ¡Ahora! ¡Está arruinado! ¡Já! ¡Ahora! ¡Muchas gracias! ¡Las tengo! ¡Tenemos un francotirador! ¡Los estoy derribando! ¡Contra mi objetivo! ¡Ja! ¡Dax a un maldito! ¡Me llevo él! ¡No! ¡Quién salió! ¡Ese soy yo! ¡Millo rojo, llameante, chico blanco y alto! ¡Viene uno de descarga! ¡Es que quieres un giro en el trasero! ¡Muévete! ¡Muy bien! ¡Lanzando una descarga! ¡Marcado! ¡Estoy concentrado! ¡Ese soy yo! ¡Cabello rojo, llameante, chico blanco y alto! ¡A roquear! ¡Muerto y enterrado! ¡Bien! ¡Una de humo! ¡Bien! ¡Ya! ¡Hasta! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Mátalos a todos! ¡Conciencia, situación! ¿Sabes qué es? ¡Nada mal! ¡Sí! ¡Es hora de matar algo! ¡Un villano! ¡Qué mal! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Un paso más! ¡Hacia la victoria! ¡Ay, mierda! ¡Ah, maldita sea! ¡Me lo quedo! ¡Un delirio localizado! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Bom! ¡Bom! ¡Va, va! ¡Aaah! ¡Ah! ¿No ves mi armadura, imbécil? ¡Ah! ¡Ahora es hombre! ¡Bueno, quién sigue! ¡Vamos, tráiganlo! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Contacto! ¡Ven por mí! ¡No! ¡No te importará recibir brazos, ¿no? ¡No te importará recibir brazos, ¿no? ¡Todavía me queda mucho más, chico! ¡Contacto enemigo! ¡Ah, te equivoco! ¡Vamos a dejarlo frito! ¡Estoy cayendo! ¡Apunten a mi blanco! ¡Lanzando una de descargas! ¡Sus logros de hoy, honran a quienes sirvieron antes! ¡Se los agradezco! ¡Saludos!